Bueno, en este minuto el proyecto de la construcción de la tenencia de San Esteban, que significa un avance, digamos una inversión de 620 millones de pesos, está en trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República y lo importante es que dentro de lo que se nos informó por parte del Ministerio respectivo es que más o menos dentro de un mes estaríamos teniendo la colocación de la primera piedra de no mediar, Claudio, algún tipo de dilación o algún retraso administrativo. Reitero, en un mes más estaríamos teniendo la colocación de la primera piedra. Quiero dar una señal potente de tranquilidad y seguridad a la comunidad. Todos sabemos que las cifras de delincuencia han recrudecido últimamente, sobre todo en la comuna de San Esteban, la comunidad está muy preocupada, ya lo ha manifestado anteriormente el propio alcalde, y se requiere mandar mayor cantidad de recursos, de material de trabajo, vehículos y sobre todo de funcionarios, de carabineros, para que tengan la posibilidad de estar presente en una mayor cantidad de lugares al mismo tiempo dentro de la comuna, que como todos sabemos es la comuna más grande del Valle de la Concagua. Gracias por ver el video.